A través de la historia han habido muchas sociedades secretas y teorías conspiratorias acerca de las sociedades. Esta es una lista de las 10 más famosas y populares sociedades secretas, o supuestas sociedades secretas. Calavero y Huesos Tal vez la menos secreta de las sociedades secretas. Calavero y Huesos de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fue fundada por William Huntington Russell en 1832. La organización cuenta con muchos prominentes jefes de estado, entre ellos los presidentes William Howard Taft, George Bush y George H. W. Bush, también líderes de la industria y jefe de las agencias secretas entre sus miembros. La sociedad se reúne dos veces a la semana para rituales que se parecen más a los mazónicos, pero muchos afirman que la sociedad realmente no es más que una fraternidad universitaria glorificada. El Club Bilderberg En 1954, las figuras más influyentes del mundo se reunieron en un hotel para discutir y planificar la agenda global del siguiente año. Desde entonces, han continuado reuniéndose anualmente, pero el contenido de sus conversaciones se mantiene en un secreto celosamente guardado. Técnicamente, Bilderberg no es una sociedad secreta, pero muchos teóricos de la conspiración se preocupan por la influencia que tienen sus reuniones anuales. Los Rosacruces Fundada a principios del siglo XIV por Christian Rosenkreuz, la Orden de Rosacruz pretendía usar las prácticas ocultas para lograr una transformación global. Dos siglos más tarde y con la publicación de tres manifiestos, ganaron fama. Según creen los teóricos de la conspiración, los Rosacruces fundaron a los mazones, a los iluminados y al grupo de filósofos de la naturaleza del Colegio Invisible. También los consideran como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna. Los Sabios de Sion En 1920, un periódico de propiedad de Henry Ford publicó una serie de artículos que reimprimían un documento antisemita llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. El documento fue rápidamente desacreditado como un engaño, pero esos artículos fueron recogidos en forma de un libro titulado, El Judío Internacional, que influenció mucho en la expansión mundial del antisemitismo, en particular en la formación de la ideología nazi. Así, Adolf Hitler fue influenciado por el libro y se apropió de muchas de sus ideas. Los teóricos antisemitas todavía creen que los protocolos eran genuinos y que hubo una conspiración judía para dominar el mundo. El Opus Dei El Opus Dei es una organización de la iglesia católica que hace hincapié en la creencia de que todo el mundo católico está llamado a la santidad y que la vida ordinaria es el camino a la santidad. Los numerarios célibes y asistentes de numerarios viven en centros especiales, mientras que los asociados son miembros célibes y viven en domicilios particulares. La orden fue fundada en España en 1928 por el sacerdote católico José María Escriba de Bálaga, con la aprobación del Papa Pío XII. Cuando el Código Da Vinci de Dan Brown se hizo público, alegó que era el Opus Dei una organización secreta dentro de la iglesia, cuyo objetivo era derrotar al priorato de Sion y a los que tratan de descubrir la verdad sobre el cristianismo y el supuesto linaje real de Cristo. Fuera del libro, ha habido mucha controversia sobre el Opus Dei a causa de la rigidez de su estructura religiosa. La iglesia católica prohíbe las sociedades secretas y la participación de sus miembros en ellas. El Opus Dei tiene con frecuencia demandas de que esta organización está actuando en secreto para fomentar una agenda siniestra. La Orden Hermética de la Alba Dorada La Orden Hermética de la Alba Dorada era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo, fundada en Londres en 1888 por el Dr. William Robert Goodman, William Wynne Wiscott y Samuel McGregor Mothers. Los tres fueron mazones, fueron miembros de la sociedad rosacruciana en Anglia. Es considerada por muchos como un precursor de la Orden Templic Orientis y la mayoría de grupos modernos ocultos. El sistema de creencias de la Orden Hermética de la Alba Dorada es en gran parte de la mística cristiana, cábala, hermetismo, la religión del Antiguo Egipto, la fragmasonería, la alquimia, teosofía, la magia y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la Orden son conocidos como los documentos descifrados. El Priorato de Sion El Priorato de Sion es el nombre de una supuesta sociedad secreta, que según la creencia de los que apoyan su existencia desde la antigüedad, sería considerada la más influyente en la historia occidental. Históricamente esta Orden fue fundada en realidad por Pierre Plantard el 20 de julio de 1956, según consta en el Boletín Oficial de la República Francesa, caracterizándose por sus tintes rosacrucianos modernos. Hay otros sin embargo que aseguran que el Priorato de Sion se fundó en el año 325 d.C., cuando tuvo lugar el concilio de Nicea, pues Constantino legalizó la religión cristiana en extrañas condiciones tras una conversación con los altos cargos religiosos. No confundir el nombre con la Orden de Sion, que fue fundada por los templarios de la cual el Priorato pretende indicar que sería sucesor de ésta. Los Iluminados Pese a que los Iluminados originalmente se ramificaron de los mazones en 1776, ya desde su inicio se han convertido en el enfoque principal de los teóricos de la conspiración, muchos de los cuales les atribuyen sucesos como la derrota de Napoleón, el asesinato de Kenny o el triunfo de Barack Obama en las presidenciales. El hecho de que los Iluminados o Illuminatis no tienen la creencia de un ser supremo les hizo especialmente popular entre los ateos. Esto y el hecho de que la mayoría de los miembros eran humanistas, es la razón de la creencia generalizada de que los Illuminatis quieren derrocar a la religión organizada. No hay ninguna evidencia de que existan todavía, pero eso solo parece aumentar su misterio. Incluso se ha sugerido de que el Club Calavero y Huesos es una rama americana de los Illuminati. Los Fragmasones La mazonería se remonta al año 1717, cuando en Londres fue fundada la primera logia mazónica, aunque los rumores sobre su existencia ya circulaban desde por lo menos un siglo atrás. Los mazones se convirtieron en sinónimo de apretones de manos secretos, rituales estrafalarios y una jerarquía en la que los miembros ascienden a través de varios niveles a medida de que adquieren experiencia y respeto dentro de la sociedad. La mayoría de las sociedades secretas modernas se inspiraron en la mazonería, adoptando sus apretones de mano, palabras código, rituales privados y complejas cadenas de mando. Los Caballeros Templarios A principios del siglo XII, nueve caballeros hicieron un voto para proteger a los peregrinos que viajaban a través de la Tierra Santa. Luego, más y más caballeros se unieron y la organización creció acumulando riqueza, fama y poder. En la cultura popular, los caballeros asumieron el papel de proveedores de fondo de muchas otras sociedades secretas, así como guardianes de los tesoros cristianos más sagrados, como el Santo Grial o la Sangre de Jesucristo. Sin embargo, los miembros de la sociedad fueron finalmente torturados y ejecutados por el rey francés Felipe IV, por los señores feudales y la iglesia católica, con lo que a principios del siglo XIV, la organización se vio totalmente disuelta. Espero este video haya sido de tu agrado. Si conoces más sobre las sociedades secretas, escríbenos en los comentarios. Te pido por favor si pudieras compartir este video con tus familiares y amigos, ya que con eso podrías ayudarme a difundir mi canal. Muchas gracias, saludos.